¡Hablemos de Risaralda! Hoy, por ejemplo, quiero hablar del desarrollo empresarial, desarrollo empresarial desde el sector oficial y concretamente desde la gobernación de Risaralda, que viene haciendo un trabajo muy valioso en cabeza de su titular, el gobernador Víctor Manuel Tamayo. Hay una secretaría que juega un papel primordial como la mayoría de las secretarías de su tipo. Estoy hablando de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que está a cargo de la doctora Ana María Valencia. Y allí hay un apéndisis y es la coordinación o la dirección de desarrollo empresarial. Precisamente nuestro invitado esta tarde es el doctor Alberto Hernández Laverde. Es la persona que está encargada, es el director de desarrollo empresarial del gobierno departamental, exalcalde de Marsella en dos ocasiones, un hombre que es magíster en administración pública y con un amplio bagaje en el sector público. Ha ocupado cargos muy importantes, lo recordamos, en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. ¿Y en qué otros cargos? Doctor Alberto, buenas tardes. Bienvenido, hombre. Fabio, muy buenas tardes. Un agradecimiento especial a ti por invitarnos a este buen programa. Un saludo cordial a todos los televidentes que hasta ahora nos ven por el canal. No solamente de Risaralda, sino del eje cafetero. Efectivamente, Fabio, tuve la oportunidad de ser dos veces alcalde del municipio de Marsella. Ocupé todos los cargos, además, en mi municipio como gerente del hospital, gerente de empresas públicas, contralor de Marsella. Y posteriormente fui, tuve la oportunidad de ser jefe de planeación de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda hasta llegar a ser director operativo de prestación de servicios de salud en el departamento y hoy director de desarrollo empresarial y sectores estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Risaralda. Es decir, un hombre con la suficiente experiencia y con el departamento en la cabeza. ¿Tiene un reto grande usted en medio de esta pandemia, mi estimado doctor Alberto Hernández Laverde, en medio de esta normalidad, nueva normalidad que estamos viviendo hoy en el desarrollo empresarial? Cuéntanos un poco inicialmente de esta dirección que tiene a su cargo usted. ¿Cuál es la misión, el papel fundamental, la visión que tiene el gobierno seccional desde esta dirección empresarial que usted preside? Fabio, muy importante su pregunta. La razón de ser y el pilar fundamental diría yo de la dirección de desarrollo empresarial dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad tiene que ver con el emprendimiento. Bien se sabe que hay una nueva ley, el 31 de diciembre se fue expedida, el Congreso de la República, la ley 2069 del 2020 y da pautas fundamentales para crear empresa en Colombia, para estimular la inventiva de los creadores, fundamentalmente la juventud. En fin, el tema minero, Fabio, que es un tema muy importante, en este momento es bueno recordar y precisar que el señor gobernador del departamento tiene pensamiento de la creación de una dirección de desarrollo minero dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y en el momento prestamos, no somos autoridad minera en el departamento para aclarar, pero sí prestamos una función subsocial dentro de las 32 asociaciones mineras que tiene el departamento de Risaralda. Además tenemos que ver con todo el sector artesanal, es un tema muy importante. Que hace parte de alguna manera de la cabena turística que ha sido tan potenciada, más ahora que somos parte del patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? El turismo. Fabio, tenemos que ver con todo el tema artesanal, que es un tema muy importante dentro de la reactivación económica del departamento de Risaralda. Tenemos que ver con todo el tema de moda, el tema de cárnicos y embutidos, de todo lo que tiene que ver con eso, tema de cafés especiales en el departamento. Precisamente en este momento una meta del plan de desarrollo, Fabio, es articular con el jefe natural, que es el Comité Departamental de Cafeteros, es un proyecto de iniciativa de clúster de café para mujeres con cafés especiales, con ese proyecto, con esa microempresa que se maneja en el departamento y apoyarlas en todo ese sector. Fundamentalmente todo el tema de registro de INVIMA, el tema de calidad, porque no en el tema de exportación. Cafés Especiales es un gran sector que manejamos nosotros dentro de la misión que tiene la Dirección de Desarrollo Empresarial. Doctor Alberto, antes de ir al detalle, un poco acerca del papel que ha jugado el gobierno departamental con el apoyo, con el tema de la reactivación empresarial. Ustedes, si bien es cierto, la administración y ninguno, ni departamentos ni municipios han estado muy solventes económicamente, pues han sido un puente esencial para las ayudas del gobierno nacional. ¿Cómo se han articulado ustedes y qué tipo de ayudas han ofrecido? Fabio, sí, es correcto. Un interés que tiene el señor gobernador del departamento de Rizalas, el doctor Víctor Tamayo, pues obviamente tiene que ver con todo el tema de reactivación económica, ¿cierto? Si bien es cierto, los temas de salud son muy importantes, Fabio, y él lo ha dicho en todas sus exposiciones y todo su pensamiento en torno a lo de la salud, pues también él tiene muy en cuenta todo el tema de reactivación económica, no ha sido fácil. Es un tema complicado y eso se habla de recursos, Fabio, porque sin recursos es bien delicada la cosa. El año pasado empecemos diciendo que a raíz de iniciar la pandemia, pues el gobierno departamental con una meta de 30 mil mercados, Rizaralda Sin Hambre, fue un programa muy importante que lideró el señor gobernador y que se lograron conseguir y sumar 23 mil mercados que se entregaron a las poblaciones más... Rizaralda Sin Hambre se llamó ese exitoso mercado piloto a nivel nacional. 23 mil mercados se lograron conseguir con las personas buenas del departamento, con los empresarios, con el comercio, en fin, con todas las personas que quisieron aportar a las personas más vulnerables económicamente de Rizaralda y se logró auxiliar, entre comillas, pues este tipo de personas que vienen necesitadas estaban. En segunda instancia yo diría para subrayar, un gran proyecto que el gobernador lideró fue el proyecto Banco Oldes Gobernación y tuvo que ver con recursos por el orden de 24 mil 300 millones de pesos, un convenio que se firma, Gobernación de Rizaralda y Banco de Comercio Exterior Banco Oldes. Se ejecutó una gran parte de ese proyecto, colocando recursos por el orden de 17 mil 300 millones de pesos, impactando a más de 750 empresarios en Rizaralda y me parece que ese fue un gran proyecto. Pero este año el señor gobernador, consciente de lo que está sucediendo y diríamos una segunda fase, ya es un proyecto, Gobernación Banco Agrario, para favorecer exclusivamente a microempresarios del departamento, se van a colocar 4 mil millones de pesos, de los cuales el gobernador va a subsidiar 4 puntos de la tasa compensada, de la tasa de interés. Créditos blandos de fácil acceso. Son, Fabio, créditos muy blandos, el gobernador así lo dispuso, porque se dispuso dos escenarios. El primero, empresarios formales hasta 10 millones de pesos. Sí, señor. Con Cámara de Comercio, con Estados Financieros, en fin. Y comerciante no informarles, sin Estados Financieros, sin Cámara de Comercio, con unos requisitos muy bajos y muy flexibles, donde pueden acceder a 8 millones de pesos, para beneficiar a unos 400 microempresarios en el departamento de los 14 municipios. No serían no informales y no formales, o no formales más bien. No formales hasta 8 millones de pesos. Claro que sí. 400 microempresarios. Y formales hasta 10 millones de pesos, con unos requisitos que hay que reunir, los no formales, unos requisitos muy flexibles, en la medida que ellos puedan acceder y que todo el occidente de Rizaralda, por decir, que son municipios que tienen problemas, yo diría, más de pobreza que otros, pues puedan acceder a esta población a esos microrecursos, de estos recursos que tiene el gobernador, con convenio banco agrario y la gobernación del departamento de Rizaralda. Permítame, doctor Alberto Hernández La Verde, director empresarial o de desarrollo empresarial del gobierno rizaraldense, vamos con un primer corte de comerciales y ya retornamos con ustedes aquí en Hablemos de Rizaralda. Hablemos de Rizaralda. Continuamos, amigos de Telecafé, aquí en Hablemos de Rizaralda. Reitero, estoy nuevamente desde estas bellísimas y cómodas instalaciones que tiene nuestro Movis Hotel de la ciudad de Pereira, uno de los alojamientos imperdibles por todas sus comodidades y en especial por su excelente atención. A ellos, a sus directivos, en cabeza de la doctora María Cecilia Jiménez, un agradecimiento muy especial. Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de reactivación económica y estamos hablando para ello con una de las principales autoridades que tiene el departamento en esta materia, el doctor Alberto Hernández La Verde, exalcalde de Marsella, y es el actual director de desarrollo empresarial del gobierno departamental. Me he enterado, doctor, y lo vi muy juicioso usted en la reciente visita, así que hace algunas semanas hizo aquí el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y estuvo Rizaralda muy activa, al lado usted de la doctora Ana María Valencia, firmando un pacto por la reactivación económica. Cuéntenos un poco acerca de los alcances de ese pacto y las peticiones concretas que hizo Rizaralda para ayudar a reactivar y a fortalecer la economía. Sí, Fabio, fue una mesa de trabajo que se hizo con el ministerio, en cabeza del doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo y Seguridad Social, alrededor también de la doctora Elvira Forero y de otros funcionarios del orden nacional del ministerio. Y se lograron a través de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, la Cámara de Comercio de Pereira, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, el Comité Intergremial de Rizaralda y otras personas activas de la economía departamental, pues lograr presentarle al ministerio y al doctor Ángel Custodio Cabrera personalmente alrededor de 10 puntos que creemos nosotros puede girar la reactivación económica del departamento y donde nosotros pensamos que debemos de tener la mano de la Presidencia de la República a través del ministerio para hablar de reactivación. No obstante, Fabio, señalar que es un escenario muy importante en Rizaralda tener en cuenta que la empresa privada, la empresa pública y la Academia Unida, pues fue lo que se hizo, ¿cierto? Una presentación muy decorosa, con mucho acierto y unos puntos muy claros que se le dejaron al ministro. Esperemos que esto... ¿Entre ellos cuáles, por ejemplo, podemos... Entre ellos, Fabio, son 10 puntos. Yo quisiera señalar aquí el primer punto, que es generar estrategias de atracción turística y privada, canalizar inversiones públicas en los sectores de la economía que aumenten la absorción de empleos y potencien la estructura productiva de Rizaralda. De acuerdo con la nueva ley de emprendimiento que ya dijimos, Fabio, la ley 2069 del 31 de diciembre del 2020. Ahí podríamos agregar que en el campo turístico el gobernador de su propia cuenta viene haciendo también esfuerzos muy importantes con el hecho de que está dotando de infraestructura turística muchas zonas del departamento, ¿no? Fabio, sí. En efecto, hay cinco proyectos muy importantes en Rizaralda. Tiene que ver con infraestructura turística y directamente hay una inversión de 15 mil millones de pesos allí, donde el 20% lo aporta la gobernación de Rizaralda y el 80% lo aporta el fondo de turismo FONTUR a nivel nacional. Ahí en esta parte, Fabio, tenemos importantes aspectos que mirar. El centro de interpretación, por ejemplo, de Santa Rosa de Cabal, artesanal, el paisaje cafetero. Son cinco municipios, Fabio, directamente, con inversión de 15 mil millones de pesos, 3 mil por cada uno, donde el sector gastronómico es un tema bien importante. Los senderos son otros temas bien importantes. Los miradores de La Celia, de La Virginia. Los miradores, Fabio, de La Celia y de otros municipios. Y en Quinchía también, inclusive se habla de un cable aéreo para esa zona, ¿no? Hay que señalar, Fabio, aquí que la mano de obra que va a generar la ejecución de estos cinco proyectos va a ser bien importante. Y ahí, pues, el gobierno departamental se la juega con FONTUR en esto. En activar la parte económica dentro de la inversión que tiene que ver el turismo en el departamento. Y, Fabio, sin desconocer la parte gastronómica, que es bien importante para nosotros. Un segundo punto, dentro de esa especie de pliego petitorio que ustedes le hicieron al ministro, ¿cuál fue? Fabio, a ver, impulso a los procesos de formación en la medida que requieren los empresarios que operan en el departamento. Con el fin de disminuir el desempleo y mejoran la calidad de vida de los habitantes. Esto se puede jalonar a través del SENA y es directamente el SENA como uno de los organismos más importantes que ha escrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los encargados de jalonar estos aspectos en el departamento. Dígame que dentro de esos petitorios está también el apoyo incondicional del gobierno, como lo está haciendo al proyecto de hospital de cuarto nivel, al tema de plataforma logística del eje cafetero. ¿Ahí está también incluido? Me imagino que sí, ¿no? Fabio, aquí hay otros temas muy importantes. Apostar a la marcha de una estrategia para la formación del belingüismo. Que es fundamental para ser más competitivos. Es fundamental para hablar de turismo y hablar de la reactivación en este sector. El cierre derecha de la formalidad. Nosotros hemos venido insistiendo, Fabio, de que los comerciantes se deben de formalizar. Y eso no es sinónimo a perseguirlo ni a... No, es simplemente una buena conducta donde ellos van a tener una capacitación, van a tener una formación y van a ver que formalizándose pueden tener más oportunidades como lo hacen ahora como informales. Pero me preguntabas por la plataforma logística del eje cafetero. Bueno, esto es un proyecto muy importante dentro de la administración Víctor Manuel Tamayo y que viene de la pasada administración. No obstante, hay que señalar que en el momento hay una inversión de 950 millones de pesos y se le acaba de entregar a la empresa de desarrollo urbano y rural. Ese instituto se llamaba antes el Fondo de Vivienda Popular de Risaralda. ¿Cierto? Claro. Ellos van a estar liberando el proyecto como tal. Van a coordinar fundamentalmente lo que tiene que ver con el diseño de estudios. ¿Cierto? Sí, señor. Diseños y el tema urbanístico. Allí se va a construir una sede del SENA que se tiene en este momento. Todo el tema de servicios públicos. Y entonces ellos van a liderar esta parte. Y hay que anotar también aquí, Fabio, es importante, que es la coordinadora del proyecto, pero es una mujer interesante que tiene el departamento de Risaralda, el Zagladi y el Zagladi, que fuera gobernadora. Ella asumió el manejo de ese proyecto. Y en su momento es la coordinadora del proyecto Plataforma Logística del Eje Cafetero. Que en su momento estuvo a cargo de la doctora Glorínez Acevedo, ¿no? Es correcto. Qué bueno. Y se está definiendo por parte de este instituto si se entrega, Fabio, directamente es una, en una operación a una sociedad de economía mixta. Claro que sí. O se llama, Fabio, otro operador que puede ser el que administra esto. Pero si nos preguntan qué tipo de inversionista extranjero tenemos en este momento, hay un candidato. ¿Quién es? Que ha mostrado interés en llegar a manejar toda la parte de técnica administrativa y direccionar el proyecto. ¿De México, por casualidad? Son una compañía de Miami que se llama Kirius Globe Group. Ah, ya. Que han exteriorizado hace mucho rato y desde el año pasado tener interés por este tipo de proyectos y un capital extranjero aquí pero no caería mal para seguir reactivando la economía del departamento de Risaralda y del eje cafetero porque este va a ser un proyecto, un megaproyecto muy grande que va a generar muchos empleos. Alberto Hernández Laverde es el director de desarrollo empresarial del gobierno departamental aquí en Risaralda. Vamos con un último corte de comerciales y ya estamos con él aquí en la parte final de nuestro programa. Hablemos de Risaralda Estamos en la parte final de Hablemos de Risaralda, amigos de Telecafé. Estamos hablando de desarrollo empresarial, el aporte importantísimo que está haciendo el gobierno del doctor Víctor Manuel Tamayo, sentimiento de todo, sentimiento de sus trabajadores, de su gente a través de una estrategia y de unas alternativas que vienen desarrollándose desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Precisamente la Oficina de Desarrollo Empresarial, la Dirección de Desarrollo Empresarial es protagonista hoy con su director a la cabeza, el doctor Alberto Hernández. Doctor Alberto, el tema de la promoción de la inversión, usted hablaba ahorita, por ejemplo, del tema de la PLET que tiene ya algunos ofertantes desde Estados Unidos, pero sabemos que hay una agencia de promoción e inversión en la que Risaralda y Pereira juegan un papel muy importante, Investing Pereira. ¿Qué se está haciendo y cómo se está utilizando esa herramienta para vendernos a nivel internacional y ser más competitivos? Sí, Fabio, hay que anotar que Investing Pereira tiene un objeto muy claro, que es la promoción nacional en turismo, en negocios internacionales. Claro, que es la agencia de promoción e inversión del departamento. Es una agencia de promoción en este momento se están haciendo unos estudios, está ya en vía de legalización y entonces arrancaremos con esta importante estrategia que maneja la Cámara de Comercio de Pereira para seguir construyendo estos escenarios de fomento a las empresas colombianas que nos ayuden a conseguir mercado en el mundo internacional. Esto, Fabio, se constituye en un gran proyecto. Esperemos entonces que salga de la parte jurídica, se consolide, se ejecute y entonces podemos decir o podemos mostrar más bien en un poco tiempo resultados claros acerca de lo que es Investing Pereira y lo que va a ser esta promoción de empresas y productos internacionales de Risaralda. Doctor Alberto, me parece que no es ningún secreto decir que es muy fácil vender a Risaralda, somos no solamente Patrimonio Cultural de la Humanidad, la UNESCO nos está visibilizando para que este sea un verdadero paraíso turístico, pero igualmente hay muchas ventajas comparativas y competitivas. Estamos en el centro del centro, usted como director de Desarrollo Empresarial, si nos estuviera viendo o nos está viendo o nos están viendo muchos potenciales inversionistas en el extranjero a través de nuestra señal de Direct TV porque estamos en el satélite, ¿qué les diría a ustedes? ¿Por qué tienen que venir a invertir en esta zona? Había una importante pregunta que como respuesta digamos que Risaralda tiene unos escenarios muy importantes, usted los acaba muy bien de definir, pero a eso le sumo yo la calidad de su gente, de gente emprendedora, gente honrada. Si le hablamos en una segunda instancia podríamos decir que aquí invertir es prudente, aquí invertir, tiene una seguridad jurídica Fabio, tiene seguridad por parte de las autoridades legalmente constituidas, beneficios tributarios, un aeropuerto matecaña que hay que resaltar Fabio, por sus condiciones, detalle mundial, por su modernismo. El aeropuerto, claro que sí. Tuve la oportunidad de ver al señor gerente del aeropuerto en tu programa ahora ocho días y sin duda alguna uno de los atractivos más grandes, el movimiento de carga, de pasajeros, aeropuerto internacional, sin lugar a dudas es el aeropuerto internacional matecaña. Los sitios turísticos Fabio son realmente muy hermosos. El parque Ocumarí, pueblos como Marsella, pueblos como Santa Rosa de Cabal que son potenciados y tienen el certificado de turismo sostenible a nivel país. La primera zona franca lo amerita ese proyecto de la plataforma logística del eje cafetero. La plataforma legítima del eje cafetero la zona franca de la Virginia. En fin, la naturaleza que tiene Rizaralda. Turismo de naturaleza es espectacular. El paisaje cultural cafetero. Ya lo dije. En fin, Fabio, son fortalezas inmensas que tiene el departamento de Rizaralda. Yo diría que un departamento de ensueño y ya con una presentación a nivel nacional e internacional simplemente es que el turista ahorita que se consolide un poco nuestro anhelo de que vivamos en paz. Entonces, ya es venir aquí a Rizaralda y tener todas las puertas abiertas, todos los escenarios despejados para invertir y decir que Rizaralda sí se puede. Fabio, aquí hay muchas cosas grandes y vamos a tener muchas cosas grandes hacia futuro y en corto plazo. No es difícil rematar diciendo que Rizaralda es un destino lleno de vida al que ustedes pueden venir a hacer muchísimas cosas. Doctor Alberto, nos estarán preguntando muchos de nuestros televidentes a esta hora un teléfono, línea de contacto a la Secretaría para acceder a esos créditos blandos que usted anunció al comienzo del programa, por ejemplo. Fabio, me imagino la página de la gobernación. Antes de despedirme de tu programa agradeciéndote infinitamente por haber estado aquí que creo que es muy importante. Yo quisiera decirle a toda la teleaudiencia en este momento que nos ven decirles que la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial está ejecutando alrededor de 5 o 6 proyectos muy grandes en reactivación económica liderados por el señor gobernador del departamento Víctor Manuel Tamayo Vargas. El primero son el, diríamos, la segunda fase de los microcréditos con Banco Agrario. Claro. Está ya firmado el convenio y estamos a punto de arrancar para ayudar a más o menos 4 mil, a 4 mil, 400 más bien, 400 microempresarios del departamento. El segundo, el desarrollo con sentimiento en mujer, 510 millones de pesos donde tenemos este año beneficiadas a 120 mujeres, es bien importante. Artesanías es un gran proyecto, lo tenemos en este momento ya definido con 165 millones de pesos con un operador que ya va a ejecutar. SENA, 1.500 millones de los cuales la gobernación ejecuta 600 para emprendedores del departamento y el tema minero que ya lo dijimos al principio que es un tema que el gobernador va a fortalecer aquí y al ayudarle a los mineros que trabajan legalmente en el departamento de Risaralda. Risaralda, sentimiento de todos y sentimiento de reactivación de lo que estamos percibiendo con este invitado y todas las buenas noticias que nos ha traído esta tarde aquí en nuestro canal. Doctor Alberto, muy amable, buen viento, buena mar en todas las tareas que está realizando usted y invite a la gente para que vaya a Marsella también, hombre, o yo. Obvio, claro, muchísimas gracias por nuevamente te digo, por estar en tu programa e invitar a la gente que venga a Risaralda, que vayan a Marsella, que vayan a Antarrosa de Cabal, que vengan a Pereira y que vayan a todo Risaralda. Y que vengan a todo este destino lleno. Un abrazo especial para ti, Fabio, por haberme invitado, un abrazo especial a toda la teleaudiencia, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. A ustedes muy amables por estar en nuestra sintonía la próxima semana, más invitados y temas de interés aquí en nuestro canal. Que la pasen bien. Hablemos de Risaralda.